Todo un ritual para el cofrade de Sevilla. Es algo que no debemos de perder los más mínimos detalles y de cuidarlo mucho, sobre todo porque ahí encontramos algunos nazarenos, con todo mi respeto, que habría que devolverlos a casa y empaquetados. Pero bueno, eso es una cuestión de sensibilidad. ¿Qué estamos escuchando, Esteban? Estamos escuchando la banda de música municipal, nuestra señora del Águila de Alcalá de Guadalajara, que está sonando ya en la Plaza de la Campana tras la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Estudiantes. Bueno, sí, bueno, bueno. Bueno, sí, bueno, bueno. Bueno. ¡Avanza, que no se puede avanzar! ¡Avanza, que no se puede avanzar! ¡Gracias! 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 Detenido está el Paso de Palio, este palacio dorado que al ver...